Porque tampoco sirve de mucho que algunos nos esforcemos muchísimo con medidas restrictivas si otros en España van presumiendo de ser menos restrictivos. De manera que cuando se abra la barrera nos volvemos otra vez todos a complicar la vida. Va a llegar un momento en que si la tercera ola no se domina, no se le da un punto de inflexión, yo sea el primero en exigir medidas rotundas nacionales. Tengan en cuenta que en esta región tenemos el efecto de la sexta provincia. Es como si Castilla-La Mancha tuviera seis provincias. Además de las cinco habituales, hoy tenemos más de 100.000 personas que se han venido a vivir aquí, en una especie de fuga sanitaria. Gracias por ver el video.